Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con Marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? América goleó en el Clásico 300 en el Estadio Olímpico Pascual y Guerrero. Cinco para América, dos para Deportivo Cali. Un primer tiempo de la América excepcional, yo diría, y así lo califique en un trino que puse al concluir esa primera parte. Un partido o un primer tiempo de la América, perfecto. Le salió todo al equipo dirigido por Guimaraes, que tuvo desde luego un par de jugadores importantísimos. Claro, tenemos que hablar de Falke, que fue un figurón de Darwin, que no desentona y que ha jugado otra vez de manera increíble, porque últimamente se estaba volviendo como muy conversador, como muy alegón con el árbitro, etcétera, etcétera. Se preocupó más por la pelota. Y esa pareja fue determinante para el equipo, el trabajo de Falke y desde luego de Darwin. Sin olvidarnos, sin olvidarnos, que la dupla de pivotes que tiene América tuvo un primer tiempo excepcional. Hablo de Portilla y hablo justamente de Argentino Leys. Ahora, digamos que Deportivo Cali comenzó en el Clásico, que jugó 10, 12 minutos, muy a la par con el equipo escarlata. Pero América lo fue poco a poco aniquilando, porque América le taponó las bandas al Deportivo Cali. Ni Mantilla ni Vázquez estuvieron acierto en esa primera mitad. Y después el trabajo del doble pivote, que le impidió mucho a Velasco generar generación de fútbol. Entonces, así las cosas se vio infinitamente superior al equipo de Guimaraes, que consigue tres goles. Y de los tres hay uno de factura de Falke, impresionante. Qué definición del jugador español con una técnica realmente excelente. Y que tuvo que ver las jugadas de los dos primeros goles. Estoy hablando del gol de Darwin y del gol de Sarmiento. Sí, se comió la cancha el español. Y Deportivo Cali logra irse con un gol en su favor, descuenta mejor dicho, por el marcador 3 a 1, pues terminando la primera mitad, por una pena máxima. Siempre Andrade comprometido en esta oportunidad sobre Villeros. El árbitro que tuvo una buena actuación, hablo de Jorge Duarte, sancionó. Se ejecutó, atajó Novoa, pero cometió una infracción contra el reglamento. Debe el arquero en ese tipo de acciones, por lo menos con un pie, estar pisando la raya de gol. Y el hombre se adelantó con los dos pies. Entonces, hubo que repetirlo. Y en la repetición, pues Velasco la mandó al fondo de la red. Y se va el Deportivo Cali con ese gol, que yo pienso fue un incentivo para el equipo, pensando en la parte complementaria. Porque el Deportivo Cali, en el segundo tiempo, pues tuvo otra actitud. Los ingresos de Salazar y del paraguayo Ramírez fueron importantes. Y América, América, digámoslo también, en esa parte complementaria se encogió un poquito, ¿no? Se recogió el equipo, no tuvo la dinámica, ni tuvo la ambición de la primera mitad. Y Deportivo Cali se hizo la pelota. Y haciéndose la pelota, Deportivo Cali, pues mostró cosas interesantes. Y Deportivo Cali logra, precisamente, pues un segundo gol. Logra una segunda anotación. El partido se pone 3 por 2. Vienen las variantes también de parte del Banco Americano. Los ingresos de Barrios, de Ramos, de Sánchez, de Mena. Se van jugadores importantísimos, como Darwin, como Falcón, etcétera, etcétera. Paz también ingresó. Y fue precisamente Barrios el hombre que se encargó de redondear el resultado. Con un par de goles. Un par de goles de ese muchacho. El primero de los dos, muy discutido, muy discutido. Por el VAR, un remate de Facundo que parecía fuera de lugar, pero finalmente estaba habilitado. Y el arquero Dawson que alcanza a dar un rechazo y Barrios que llegue y la mete. Y el otro sí fue una jugada sensacional de Barrios, porque pues con la cabeza elude al arquero. Con un cabezazo elude al arquero a Dawson. Y termina prácticamente desde el piso. Desde el piso con la pierna zurda enviándola al fondo de la red para darle cifras redondas al resultado. Deportivo Cali yo diría que hizo lo que pudo en el Clásico. Por eso cuando el Deportivo Cali se ganó tres partidos en línea, que lo ganó muy bien el equipo verde y blanco. Pues la gente, claro, que se tiene que alegrar y fue bueno para el Deportivo Cali. Y se alejó de la zona de descenso y mejoró el promedio. Pero pues yo mi concepto del Deportivo Cali no lo cambié ni siquiera cuando ganó los tres partidos. Que es un equipo que tiene una nómina bastante limitada. Y que tiene que ser reforzada necesariamente para el segundo semestre. Si usted me pregunta por qué ganar el Clásico América, soy muy preciso. Y lo quiero decir con mucha contundencia. América gana el Clásico de esa manera porque tiene una mejor nómina y tiene más tiempo de trabajo con el técnico Guibaraes. Así de sencillo. América tiene una excelente nómina y en los recambios se da uno cuenta que hay jugadores que aportan. Porque imagínese uno meter a Ramos para la parte complementaria, meter a Barrios a esos jugadores. A Novoa, pues hombre, esos no son únicamente cambios de refresco. Sino que esos jugadores que pueden perfectamente mantener el nivel de juego o incrementar el resultado como pasó en esta oportunidad con Barrios. De modo que, congratulaciones para la hinchada americana, para el equipo Escarlata. Se ganó el partido sin ninguna objeción. Y yo no pensé que fuera a tener tanto fútbol en este Clásico. Creí que de pronto iba a ser rústico, que iba a ser áspero, que se iba a pegar mucho. Pero pues no fue así, ¿no? Se jugó al futbolista de verdad. Se jugó por ahí faltas, acciones que son normales en el fútbol, pero no hubo una mala intención ni hubo deseos de dañar el partido. Cali termina con 10 hombres. Por la expulsión de Díaz al minuto 82 por doble tarjeta amarilla. Por eso rescato el arbitraje de Duarte, que no me tenía muy seguro, es la verdad, pero ya una vez jugó del partido, pienso que tuvo una buena actuación. De modo que, congratulaciones para la hinchada americana, que ha ganado pues un Clásico. A mí los Clásicos me fascinan, me encantan. Es el partido del fútbol colombiano que más me gusta. Y a caray si he visto Clásicos, ¿ah? Bueno, por lo menos así lo he hecho. De taquito, con marino, con marino, de taquito.